Yo estuve con el doctor Quino II y con asesores del gobierno provincial, donde se ve este papel que tengo en la mano, que voy a mostrarle a los asociados, donde dice que es una escritura definitiva de compra-venta. ¿Del predio anterior donde estaba la planta? Donde estaba la planta de Cossedami. Casio Sinalde. Casio Sinalde y de Abajada a los Vascos. ¿Cuál es nuestra preocupación? Han vendido, este señor hace dos días le vendió a los gitanos todo lo que es chaperío, todo lo que es tirante, todo, han desarmado, han tirado un horno antiguo abajo, se ha asientado gente, nadie lo dijo, pero lo más importante, lo que yo digo y sostengo y me hago cargo, que este papel es una estafa, porque nosotros hicimos un convenio que según nuestro expresidente o presidente David Duarte, lo tiene la justicia, el convenio original. Eso es lo que le pedimos a la jueza que nos entregue, el acuerdo original, donde cuesta que nosotros hicimos un acuerdo y si alguna de las partes no incumplía, el convenio caería. ¿Qué es lo que pedimos todos los asociados? Ya que el señor Acevedo le informó al señor David Duarte que no iba a traer la fábrica de Salta, que nos devuelva los terrenos como estaban y los inmuebles como estaban. Es imposible, yo sé que es imposible, pero si no, que nos pague cada uno como corresponde. ¿Qué extensión tienen los terrenos? Los terrenos de acá sobre el que está la fábrica tienen 5 hectáreas y los terrenos que están en los bañados son 700 hectáreas, lo que dice acá. Y este señor Acevedo Díaz no va a traer la fábrica de Salta, ya no le creo, yo de mi parte ya no le creo ni media palabra. ¿Cuánto hace que dejó de funcionar la planta cooperativa? No va a funcionar hace 4 años, o sea, se cumplió el miércoles pasado 4 años. Y este señor nos prometió que en 6 meses él iba a tener la fábrica en marcha en el parque industrial porque el código urbano no le permitía en los bañados. Iremos a hacer una movilización a la casa de gobierno con nuestra familia, si es necesario, para que el señor Acevedo cumpla con su palabra. Gracias. 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 Gracias.